saludos nuevamente amigos soy tf coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con el equipo mclaren bueno el conjunto inglés de walking mclaren ha firmado un acuerdo de patrocinio con vp castrol y bueno como sabemos vp y castrol serán los nuevos auspiciadores del equipo mclaren para esta temporada 1017 fórmula 1 como sabemos vp y castrol ya tienen acuerdo de patrocinio con renault y ahora también van a tener el acuerdo de patrocinio con mclaren y y de esta manera se termina el largo patrocinio de la norteamericana exxon móvil a mclaren y también y también recordemos que exxon móvil ya no va a auspiciar más a mclaren y va a auspiciar al equipo red bull a partir de este año 1017 y y le reitero que vp y castrol van a auspiciar a mclaren a partir de este año y y bueno espero que les vaya bien y con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tf coyote f1 adiós camifuera chao